Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañes no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Bella, a mí tú no me coges más de pendejo Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que conversa, esté caliente Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú quién vas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Cómo te lo viso en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un paipelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sábana Se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divide en el calendario Globa sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él dice como en tu cuento Lo que tú le digas como un niño te lo cree Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como la Seguramente en este momento te estás preguntando cómo lo hacen Señores en la Champions League W, Yandel The King, Romeo No quieres enamorar Chris Jedi Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel Gaby Music Gaby Music Gaby Music Gaby Make